Me alejo de ti Ayer comprendí Ya tuve solo el camino que hice en mis propios pasos Fui quien puso el amor Yo fui quien te puso tu cielo de azul Fui yo quien te puso ese verde a tu mar Y tú tantas cosas pudiste pintar Solo el dolor supiste dibujar Porque tu talento de señora cual maestro Que se juega la vida en el ajedrez Mientras yo aprendiste apenas dama Me invitaste a que jugara y por eso jugué Presentí al final de la partida Miré al rey como caía y me tocó perder Porque así son las cosas de la vida Lo que más alto se mira Más duro se da al caer Con tanto sol porque tan ciego yo fui Con tanto sol que brillaba en mi verdad Con tanto sol porque tan ciego yo fui Con tanto sol que brillaba en mi verdad Y si tengo que morir De frente al sol puede quejarme Yo aprendí de mi valor Nunca le teme el dolor No soy cobarde Con tanto amor vine este mundo a sufrir Con tanto amor vine este mundo a llorar Con tanto amor vine este mundo a sufrir Con tanto amor vine este mundo a llorar Para José, Tutto, Gabriel y Azul, Puyguará Hace un día emprendí, el camino por la vida Con el dolor en mi herida, caminé bajo el sol Sintiendo morir, pero allá en el firmamento Quedaba la última estrella que me puso a vivir Ya no te daré para ti al cielo azul Ya nunca tendrás el verde de aquel mar Pintor que sabe su pincel manejar El mismo cuadro nunca vuelve a pintar Y ahora tú, talento de señora, hicimos otra jugada Pero yo lo aceptaré ¿Cómo voy a volver a jugar, dama? Después de haber aprendido a jugar el ajedrez Con dolor aquí dentro de mi alma La viento se es que lloraba y casi lo pregué Pero yo recuerdo que ya ganaba Se reía de mi jugada y no lo olvidaré Con tanto sol porque estás ciego yo fui Con tanto sol que brillaba en mi verdad Dicen que antes de morir todo malo por temor quiere confesarse Porque me pides perdón, tú sabes que no soy Dios Ya puedes marcharte Con tanto amor vine a este mundo a sufrir Con tanto amor vine a este mundo a llorar Con tanto amor vine a este mundo a sufrir Con tanto amor vine a este mundo a llorar A Gustavo, Rospino, Ternajena y Lucho León de Patanquilla